hola amigos aquí estamos de nuevamente verdad el día de hoy en buena mañana miren amigos pues estamos reunidos verdad en este vídeo en este vídeo va a ser lo único que vamos a estar reunidos todos ahorita pero bueno queríamos saber verdad como como siguió nuestro amigo chepito porque estuvo un poco duro su caída bueno saluden salido en chicos bueno aquí tenemos a a chepito este qué tal cómo está chepa sí sí es cierto gracias a dios que bueno ayer se tomó un descanso el ayer no vino ayer no vino se tomó su descanso y era bueno batido para que él pueda y pueda es cierto yo no estaba es que el tío es cierto si eran ellos dos que no estaban todo lo vi yo el vídeo y en verdad yo me asusté porque fue duro el cuentazo es que como ahí hay muchos hoyos a veces se menea el carro se me callan los hoyos pero el problema fue que no venían agarrados ellos venían jugando tío miren eso para todo travieso estaban digamos que no estaban agarrados estaban parados estaban parados y estaban jugando en la palangana y que si como me imagina tanto mareo de tanto jugador se estaba mareado y se quiso sentar pasó de largo mire tío ya del menión del carro ya cuando uno no se quiere agarrar ya no se agarra bien y se va para abajo pero yo yo varias veces le he dicho que a mí me gustan veces cuando hacen caso me gustan cuando ellos se sienten adentro la palangana yo les digo que se sienten para no ver peligro porque esta calle está horrible pues y un mal freno el carro un chucho o una persona que pasa uno frena duro no se dan vueltas porque porque ellos están sentados abajo pero como les gusta andar jugando andar cargando si el teléfono y en vez de ir molestando ahí atrás solo se oye la gran risa que llevan atrás si como a veces la esposa de agua está en el plano de la esposa de agua pero hay hoyos hay que hay más gente que se dan cuenta y si no hay que tirar uno y el carro se va y no ellos dos gritaron pues que fue eduardo y y que ven gritar si puedes chépe chépe gritando con su amigo pero por venir por venir molestando pero bueno pero bueno que como seguís papá ya 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 del dedo ya me lo quité ya porque ya me llega ya ya no te vieron nada nada y antes no me llegaba solo así me quedaba como estaba hinchado ya me llegó allá todo me lo quité y del pie también ya todo bien ya pero a mí me dijo el olor del bálsamo del bálsamo sale o sea que si puedes caminar bien chépe solo por precaución tenés una te dieron una subadita de caminar 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 así pues es que el trapo es por precaución que no me cae agua también porque tiene bálsamo o sea que el trapo lo pusiste porque porque tenés bálsamo si eso es bueno bueno qué bueno gracias está todo bien eso sí es una eso es para que tengan una maldición una lección hay que hay que tener mucho cuidado cuando uno va atrás es de sentarse bien ya que el carro no bueno no 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 tiene este donde agarrarse para si no tiene donde agarrarse por eso está la palangana para sentarse y eso lo ha dicho muy bien eddie también porque en vez de ser rutea en veces vamos nosotros atrás también siéntense muchas siéntense siéntense eso nos ha dicho él desde un principio y eso es bueno porque igual ustedes hay que sentarse y es que bien sentado se va hasta durmiendo se va a ver es cierto pero bueno y en la carretera viene más rápido el carro es cierto y ya mira que se asustó también ah bien que imagínate cuando nos bajamos tirado ahí una vez y más que se raspó y se volvió todo se volvió mi galán si es que se volvió demasiado y más cuando lo empezaron a tirar ahí cuando le hicieron el pie un solo tronó 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 llegó a su lugar el huesito llegó a su lugar pero el dolor lloró lloró ahí se olvidó que era hombre se puso a llorar y el dedito también el dedito esta vuelta le dio de un mando pero bueno pasó más peor cosa ya viste gracias a Dios ya está más mejor no lo ayudo que es niño si uno de viejo los huesos ya no llegan ya están muertas para todos todavía pues todavía le llegan quedan tiernos los huesos ah uno dio puro sapo caído un hueso puede levantar uno ya bueno ahí sí que está bien y pues yo digo que para y ella está bien para pero para seguir para estar más seguro creo que la amoxicilina creo que es bueno para los ajá si para los ah flamidol de la casaca para desinflamar y para el dolor ajá pero estás tomando ese chefe si ah bueno el amoxicilina es para secar una herida para la amoxicilina si ajá a ratito ahí chefe vamos a ir a traer unas unas dos flamidol para que te tomes el ratito y por la tarde te voy a dar otro para que sigan mejor lo que yo quiero es que sigues bien papá porque me preocupa mucho ja yo me preocupé bastante por chepito cuando no no se preocupa fue no por el otro pero yo dije no dije yo que no porque su playera rompió si yo rompí mi playera no importa igual lo quería llevar al sanatorio pero como él dijo que no si fue terco chefe pues se ve en la radiografía si es que yo lo que quiero yo creo no le pase nada a él es mala onda pues si es yo por él doy todo pues ja no hay un amigo donde hay un trapo donde hay un trapo no importa no hay mi camisa y como todos no cargamos camisas que estiraban es cierto es cierto así como esta se estira eh uno no sabe no cargamos camisas que no estiraban solo yo era el que tenía la camisa si gracias a dios pues ya activo chefe me llega chefe me da gusto que esta chefe Kike otra vez ahora todos son hombres fuertes el no siente el no siente ah el no siente el no siente el no siente el no siente sigue todo bien gracias a dios ajá ese día pues se nos ese día pues se nos entró la noche si nos entró la noche eh cuando veníamos arriba nos fuimos a dejar a su casa nos fuimos a dejar a su casa es cierto bueno que dios bendiga a cada persona que nos este viendo saludos y pues esa es la situación gracias a dios chepito esta todo bien esta todo bien y pues saludos nosotros nos vamos a ir despidiendo y pues gracias por vernos así que hasta la próxima amigos adios adios chefe saludos y bendiciones